¿Qué participantes se han confirmado para Hexatlón Estados Unidos? ¿Sexta temporada? O más bien, ¿cuáles se rumoran? Porque de acuerdo a lo que yo sé, no hay participantes confirmados. ¿Cuándo comenzarían las grabaciones? ¿Y cuándo lo veríamos en televisión? Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que hablamos Hexatlón Estados Unidos y Casa de los Famosos, por lo que no olvides suscribirte, por favor. Pero bueno, el motivo de este videito es platicar de algo que me estuvieron preguntando en redes sociales, específicamente en Instagram, sobre cuáles son los participantes que se han confirmado derivado de información que se ha filtrado, ¿no? Lo que tengo entendido es que incluso el portal AhoraMismo.com dio posibles nombres, pero este mismo portal aclaró que no están confirmados, amigos. O sea, yo investigué, me metí al portal de AhoraMismo.com, me metí a otros videos de YouTubers también, y yo investigué directamente en la página pública de Reina de los Spoilers. Y de momento, amigos, no hay información confirmada, no hay alguien que podamos decir así como que este participante ya está confirmado, o este ya está súper confirmado, o este ya firmó, ¿no? No, 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 amigos. No hay nada confirmado, nadie ha firmado, o por lo menos no se ha dado a conocer, obviamente. Quizá ya lo hicieron, pero eso no se ha dado a conocer confirmado. Ahora, ¿quiénes son los participantes que se rumoran que es distinto? Confirmado, con rumor, es muy distinto. Y entre los nombres que mencionan, por ejemplo, es de Manelik, del lado de famosos, por el tipo de entrenamiento que está haciendo, ¿no? Pero yo ya lo había dicho en otro videito, amigos, que Manelik bien sabe cómo es este reality. Manelik es amiga de Fernando Lozada, ¿no? Entonces ya conoce el formato. Y yo por la carrera que he seguido de Manelik, estoy segurísimo que no se aventaría en un hexatlón de Estados Unidos. No creo que se arriesgue porque, obviamente, exige muchísimo en cuestión de físico. Lo que sí vemos es que Manelik se está entrenando bastante bien, tiene una figura espectacular, pero yo no me lo imagino en un hexatlón de Estados Unidos. Es un rumor, el primer nombre de Manelik de casa de los famosos, yo lo manejaría con un rumor. Y el segundo nombre que se menciona de famosos es Mac Roach. Y se menciona que posiblemente veamos que Mac entre a esta sexta temporada y que sea la tercera la vencida, ¿no? Así como que ya es su tercera vez, posiblemente llegue hasta la gran final. Pero eso también es un rumor. Este sí lo estaría sonando como más fuerte, más que Manelik. Yo diría que Mac, si es probable que entre a esta temporada, porque ha estado entrenando. ¿Por qué lo hemos visto practicando para hexatlones a Estados Unidos? Y él en todo momento mencionó que le gustaría regresar. Entonces yo diría que Mac sí regresa. Y el otro nombre o los otros nombres de mujeres se mencionan la maquinita Shaila y Jennifer Salinas, ¿no? Esos son los otros dos nombres. Pero aguas porque, no sé, o sea, yo investigué en sus redes, yo investigué en páginas, y esos nombres todavía no suenan tan fuertes. Del lado de famosos, yo me quedaría con Mac Rush. Ahora que pasándonos a Contenientes, vemos que se menciona mucho de Isaí Vidal, que yo esperaría ver a un Isaí Vidal en esta sexta temporada. Eso estaría increíble. La verdad, Isaí me gustaría verlo. Sería gran fortaleza para Contenientes. El otro nombre que se menciona y que no me suena tan fuerte, o sea, en el sentido de que sea posible o no sea posible. Y me refiero a Yasmín Ibarra. Yasmín en todo momento ha mencionado que por cuestiones de trabajo, por la Navy, porque recuerden que forma parte de la Navy, entonces por trabajo se le hace muy complicado a Yasmín regresar a Hexatlón a Estados Unidos. Y más a un Hexatlón de seis meses. O sea, yo el de Yasmín me gustaría, pero yo creo que no sería posible. El que sí suena bastante fuerte es el tiburón. Muchos mencionan que el tiburón sí podría regresar en esta temporada. Y es que el tiburón incluso podemos ver que se encuentra en gran forma cuando vimos que compitió contra Mac. En dicho video, estuvo bastante cerca de derrotar a Mac. O sea, iba bastante pegado. Y ya para que le sigas el ritmo al poderoso MacRush, es porque andas muy bien. Entonces yo me imagino que el tiburón sí anda bastante bien y podría regresar. Yo los que te podría decir, ok, meto las manos al fuego, ok, me arriesgo a decir que posiblemente regresen, pues yo diría Mac, Isai Vidal y el tiburón. Los demás los manejaría como rumores, pero no hay nada confirmado, amigos. Es importante aclarar esto para que no se comience a ser un teléfono descompuesto. Un teléfono de que muchos mencionaron. Oye, Roger, tú dijiste que entraba la Jasmine. Oye, Roger, tú dijiste que entraba Alicia Machado. No, 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 amigos. No hay nada confirmado. Es importante aclarar eso, amigos. Yo siempre te digo, esto es confirmado por, no sé, reina o por tal persona. Pero esto es confirmado. Y siempre aclaro, como en este video, lo que no es confirmado. Como esta lista de participantes que me dijeron ahí en Instagram, no están confirmados, amigos. Es importante aclararlo. Pero bueno, es la información que tenemos de este videito. Donde, por cierto, me preguntan también cuándo comienzan a grabar, amigos. Yo tengo entendido que a partir del 20 de diciembre, o sea, de este mes, que es lunes 20 de diciembre, comienzan grabaciones. O por lo menos ya estarían en República Dominicana. Es la última actualización que yo tengo en la mente. Y cuando comienza en televisión, pues simplemente súmale dos a tres semanas. Yo diría en la semana, a ver, si comienzan el 20, van a grabar del 20 al 24, ¿no? Del 27 al 31. Que son festivos, no creo que graben, pero bueno. Vamos a ver el beneficio de la duda. Y yo sumaría estas dos semanas más una tercera de grabación. Yo me iría entre la semana del 10 de enero y del 17 de enero. Lunes 10 o lunes 17 son estimados también, ¿eh? Es importante aclararlo porque todavía hay información muy confusa. Pero bueno, si no está la información de este video. Por cierto, ya fuimos al doctor. Mi hermano me acompañó. Mi hermano, el poderoso Rops, me acompañó al doctor. Y pues aquí andamos bien. Todo es desinflamar, nada más. Y de momento no hay infección. Ahí les voy diciendo, amigos, la actualización. Pero tienen Roger para rato. Pero bueno, me despido. Deseo que te pases una noche increíble y te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu apoyo. A ver si me sale. A ver si me sale el cierre. Espero tengas un sábado increíble. Un sábado delicioso. Y nos vemos en un próximo video. Sueña increíble. Sueña delicioso. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Bye, bye. No, si me salió, si me salió. Cuídense mucho. Bye, bye. No, si me salió. No, si me salió. No, si me salió. No, si me salió.